Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos un otro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Este lunes 10 de junio se llevó a cabo la presentación a la prensa del nuevo programa producido por el noticiero Benevisión y conducido por la bellísima Annalicia Álvarez. Nosotros no podíamos perdernos esta presentación a la prensa y mucho menos la premier de este maravilloso programa conducido como lo dije anteriormente por la guapísima Annalicia Alma y producido por nuestro noticiero Benevisión. Esto es un regalo. Qué emoción, qué emoción. Es nuestro bebé, es nuestro bebé, el bebé de noticiero Benevisión, el sexo al desnudo. Además que ha sido la sorpresa del año Federica porque nadie se lo esperaba. Tienes invitados especiales que ustedes no se imaginan que van a hablar de sexo. Sí, sí, sí. Invitados que además, déjenme contarles, nos han sorprendido a nosotros porque los llamamos, les decimos, mira, van a hablar de sexo, ¿no? Y ellos se vienen, pero no les damos muchos detalles porque entonces después les da penita, ¿no? Porque siempre, bueno, claro, están con su pareja y tal, quizás nunca Venezuela los había visto hablando de sexo y en esta oportunidad, bueno, sexo al desnudo les abre esa cancha. O sea, siempre, como lo digo Federica, sin caer en la vulgaridad, porque cuando caemos en la vulgaridad, entonces se va por otro lado la enseñanza sexual. Vamos a aclarar esos detalles porque la gente estará diciendo en este momento, guau, pero puedo ver este programa en compañía de mi esposo, las mujeres se pondrán celosos, los caballeros se... ¿saben? Porque, mire, esto va a ser una clase de teórico práctica. La teoría va a estar aquí en Sexo al Desnudo y ustedes van a poner en práctica todos los conocimientos. Y yo estoy seguro, señores, que ahí lo que va a haber es fuego artificial toda la noche. Y ahora te vas con nosotros casi que a un punto muy importante, a la cama del venezolano. A la cama, ahí vamos a estar, Noticiero Venevisión, ahora en la cama del venezolano. No dejamos para nadie. Hemos estado en todos lados, menos en la cama, pues ahora también vamos a estar ahí. ¿Sabes qué, Federica? Yo siempre también lo digo, nosotras, o sea, el equipo de producción y yo en la parte de la conducción del programa, estamos aprendiendo todos los días. Nosotros somos alumnas de nuestros especialistas que en ellos recae realmente la base fundamental del conocimiento del sexo, porque además han tenido años de experiencias, posgrados, viajes al exterior. Ellos saben de lo que están hablando. Este viernes a la medianoche, sentaditos, tranquilitos, vestidos, desnudados, ustedes decidirán, como ver el programa, yo no lo sé, están libres, como digo por ahí, libres albedrío, de ponerlo en práctica con quien ustedes sea siempre y cuando sea con protección, por supuesto. Eso es fundamental, conservar la salud, tampoco vamos a andar por ahí, pues, contagiándonos y haciendo desastres. La idea es... A la gente nos va a educar, además. Claro, la idea es disfrutar de una sexualidad sana. Venezuela está sedienta de estos conocimientos y nosotros vamos a estar a través de la pantalla de Benevisión, de Noticiero Benevisión, y nosotras aquí con todo el equipo de trabajo, brindándoles y contestándoles todas sus dudas a través del programa y a través de las redes sociales, muy importante, arroba sexo bebé. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias.